El Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, órgano autónomo de la Mancomunidad de Municipios, ha presentado una edición en castellano de pinturas rupestres en el sur de Andalucía, de Henry Brail y Mills Burkitt, una obra de 1929 y fundamental sobre la prehistoria en el campo de Gibraltar. Desde la Mancomunidad se han alegrado de poder darla a conocer, coincidiendo con el Día del Libro. Considero que no se puede celebrar mejor el Día del Libro que presentando una joya como estamos presentando esta tarde en la sede de Mancomunidad. Yo quiero agradecerle al Instituto de Estudios del Campo de Gibraltar, especialmente a su sección de prehistoria, a su presidente, Carlos Gómez de Avellaneda, que además es colaborador en la edición del libro, coautor de la edición del libro, y aún enamorado de esta cuestión, que es Manuel Álvarez, al que todos lo conocéis sobradamente y que ha sido también, aparte de historiador, el cronista oficial en la Villa de los Barrios. Los historiadores Manuel Álvarez y Carlos Gómez de Avellaneda se han encargado de los estudios preliminares, glosario y bibliografía, además de impulsar este ejemplar junto con el director del Instituto, Eduardo Briones, una edición que según ellos va a abrir debate. Yo creo, y Eduardo también nos lo confirmó, que esta introducción no es una simple introducción, sino que dará motivo para hacer debate, para rebatir algunos de nuestros postulados o para seguir avanzando en algunas dudas que todavía planteamos. Pero creo que tanto en la actualización que hace Carlos, como en la parte mía que trata de las entrañas del libro, se van a encontrar muchos datos novedosos. Eso de arte francocantábrico, son cosas que se dicen hace ya tiempo, se van aceptando mecánicamente, pero algunos de ellos, como el concepto arte esquemático, arte sureño, etcétera, etcétera, tienen necesariamente que revisarse. El proceso de traducción de la edición del Instituto ha corrido a cargo de la traductora barreña Carolina Ramírez. Lo primero fue leer la obra en versión original y de ahí lo que hice fue leer otras obras de los autores para sumergirme dentro de su mundo y saber sus pensamientos, sus ideas. Y por supuesto ahí ya me fui apoyando también en Manuel, que es quien me encargó la obra, y que es historiador, doctor en historia. Esta nueva edición de la obra de Breil y Burkitt recupera un libro clave en la historia del arte rupestre del campo de Gibraltar. Y por un momento una cosa genética.